¡Hola mis compañeros de Safari! Gracias por venir el día de hoy. Hoy vamos a hablar de... ¡El zorro rojo! Los zorros pueden encontrarse en casi todos los países del hemisferio norte. Existen zorros de distintos colores. Los zorros son omnívoros, eso significa que pueden comer de todo. Los zorros ven a futuro y almacenan comida en sus madrigueras por si llega a faltar. Tienen uñas retráctiles, como los gatos. Los zorros no tienen pupilas redondas, sino verticales, así como la de los gatos. Pueden alcanzar a escuchar ruidos hasta de cien pies a la distancia, incluso escuchan animales que se encuentran debajo de tierra o de nieve. Los zorros hacen sonidos muy muy curiosos, como ladridos, gritos, o muchos otros también. Y también usan su cola para comunicarse, ellos patrullan su territorio para asegurarse que todo esté a salvo y seguro. Los zorros aprenden de sus experiencias. Estos animales son discretos y saben evitar consecuencias no deseadas, por ejemplo. Por ejemplo, su mamá los mantiene de cachorros dentro de su madriguera y no los deja salir hasta que cumplan un mes de vida, esto pues para que no se los vayan a comer otros animales más grandes. Aprenden de su mamá cuando tienen que salir a cazar y qué tan rápido tienen que regresar al lugar seguro, porque si se tardan mucho, a lo mejor un águila los puede ver y los puede cazar. La mamá les enseña a cazar ratoncitos y cosas chiquitas desde que son jóvenes, esto por si alguna vez la mamá se muere protegiéndolos, ellos ya saben cómo cazar por sí mismos. Por el mismo motivo, también les enseña a cómo no ser presa de un animal más grande, por si la mamá ya no puede cuidarlos. Al crecer un poco más, van a explorar y se dan cuenta dónde y cuáles son las presas que pueden llegar a cazar ya cuando sean más grandes, porque ahorita son muy chiquitos. ¡Oh! ¡Eso estuvo genial! Espero que me acompañen para mi siguiente safari. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!